Así es, una alcaldesa altamente mediática y un juicio que está en curso en estos momentos, ¿no? Estamos junto a Jorge Gómez, quien es presidente de Viña Transparente, junto, perdón, Javier Gómez. Estamos junto a Marcela Varas, ex concejara, y al abogado, Miguel Alfaro, que es abogado de parte de los imputados, ¿no? Javier, sabemos que te tienes que ir pronto. A ver, ¿cuál es la figura de las horas extras y qué objetivo tenían, según lo que ustedes han podido averiguar? Es importante hacer presente que nosotros presentamos la querella del año 2012, abarcando los años 2011 y 2010. O sea, este problema viene desde el año 2010 a la fecha, ¿ya? Por tanto, el periodo es larguísimo que se ha defraudado y se ha perjudicado el patrimonio municipal. En segundo lugar, cada vez es presente que el Ministerio Público en aquella ocasión señaló de que había, obviamente, que no había, según el Ministerio Público, delito ni antecedente alguno, ya, sobreseguiendo a la primera causa. Claro. ¿Ya? Entonces, el 2016, el 2016, la Contraloría da el golpe y clarifica la situación. Aquí habían 441 funcionarios que estaban percibiendo horas extras indebidas, con vacaciones, con licencias y, obviamente, ejerciendo unas jornadas extremadamente largas, lo que daba cuenta que era imposible realizarlas en algunos casos y en otros que eran notoriamente abultados. Por tanto, aquí hubo toda una maquinación para favorecer a muchas personas, no solamente a dos o a tres, como estamos viendo hoy día en esta causa que está activa en este momento. Muchas personas se fueron beneficiadas a través de una maquinación dolosa, que estaba en conocimiento de los jefes de servicio, que estaba en conocimiento del jefe personal y que, obviamente, estaba en conocimiento de la alcaldesa Virginia Reginato, porque ella era la que firmaba los directos. Javier, para qué entender, porque el juicio de ahora es contra, como dices tú, dos o tres. ¿Qué pasa con los otros 440 que, según ustedes, recibían pago irregular, por decirle algún adjetivo, de horas extras? Pese a que están todos los antecedentes en la carpeta investigativa, el Ministerio Público se negó sistemáticamente a incluir a Virginia Reginato y, además, a los 441 funcionarios. Por tanto, nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Presentamos una nueva querella que está en curso también, que se está tramitando hace varios meses, ya en contra de los jefes de servicio, porque está acreditado de que los jefes de servicio asignaban horas extras más allá de lo físicamente posible. Pero ellos son una estructura, son un eslabón, esta estructura, ¿no es cierto? Por tanto, aquí lo que nosotros estamos sosteniendo es que había una verdadera asociación ilícita en el municipio y la querella se presentó también por ese delito. Ya, pero así de grave, ¿y por qué el Ministerio Público no lo acoge, según la visión que ustedes tienen desde Viña Transparente? El Ministerio Público sobresilló a la alcaldesa Reginato con la falsificación de su certificado cuarto medio. El certificado, el certificado, el perdón, el Ministerio Público sobresilló a la señora Colar en el año 2012 habiendo antecedentes de sobra de que se había autopagado una indemnización que hoy día es parte nuevamente de una investigación. Y así sucesivamente, ahora extra uno, sucedió lo mismo. Francamente, el Ministerio Público aquí actúa como la descensoría de las personas que están implicadas en estos temas de corrupción, lo que es muy grave, porque vulnera obviamente el principio de objetividad, el principio de igualdad ante la ley. La corrupción debe reprimirse y no premiarse. Veamos qué opina la ex concejala, Marcela Varas. ¿Tiene la misma apreciación acerca de lo que ha sido la conducta del Ministerio Público? La misma apreciación de Javier Gómez. Ex concejala, gracias por estar con nosotros. Buenos días. ¿Cómo están, Montserrat? Muy buenos días. Acá estamos nuevamente y volvemos a hablar de lo mismo. Si te das cuenta, Montserrat, no se ha logrado hacer justicia. Hay una sensación de impunidad tan grande respecto a lo que ha pasado en Viña del Mar. Se llevaron el municipio para la casa, la administración anterior. De hecho, estamos en este juicio hace tanto tiempo. Hemos conversado nosotras y junto a Julio César tantas veces y no hemos avanzado nada. Esa sensación de impunidad es la que hace que los viñamarinos, en el caso de nuestra ciudad, se sientan defraudados de la justicia. Yo espero que haya justicia y por eso hemos recorrido junto a mi abogado Ricardo Sacán como querellante en esta causa. No obstante, el titular de los medios de comunicación regional, Montserrat, es cómo se ha ido desinflando esto con el tiempo. Y la verdad es que si se encuentran acá dos abogados, yo estoy periodista, pero los abogados te lo van a poder decir mejor que yo, tal vez. Acá lo que nosotros queremos perseguir es a quien se encargó y permitió que Viña del Mar pasara todo lo que pasó. Y claramente no son solamente los directivos de los cuales están en este minuto queriendo optar a un juicio agregado. Por lo contrario, hay personas que estaban mucho más arriba que ellos. Y lo vamos a decir sin problema, con nombre y apellido. La exalcaldesa Virginia Reginato, ella afirmó, ella estaba a conocimiento de todo esto. Y por lo tanto, si en este minuto las personas que se encuentran en este juicio abreviado y que quieren asistir, están diciendo que efectivamente sí se pagó esto, es porque alguien les dio la orden, Montserrat. Ya salgan, vuelvo a insistir, tienen nombre y apellido reconocido por todos los viñamarinos. Porque cada vez que hablamos de este dinero que faltó en nuestra comuna Viña del Mar, estamos hablando que dejaron de hacerse obras para la comuna. Estamos hablando que nuestros campamentos quedaron abandonados, que no tenemos luminarias, que no tenemos aceras, que las calles están mal estados, producto de una gestión que fue mala. Estamos hace tantos años, al menos en esta querella, en el caso particular contra Ricardo Zacán, estamos desde el año 2018. Pero recuerda, Montserrat, que para poder checar a que la alcaldesa Reginato dejara de poder ejercer cargos públicos, tuvimos que ir al tele. ¿Recuerdas cuántos pasos fue en el año 2017? Claro que sí. A ver, veamos lo que piensa Miguel Alfaro al respecto, abogado de los imputados. A ver, Miguel, ¿cuál es su visión respecto a lo que está el proceso, a este juicio abreviado? Muchas gracias. Bueno, es totalmente distinta a lo que las personas que me antecedieron en la palabra, porque mis representados, don Pablo Esté y don Manuel Lecheverría, funcionarios antiguos de la Universidad de Viña del Mar, no están imputados por haber defraudado al municipio o haberse apropiado de alguna suma de dinero en perjuicio a la corporación. Solamente están imputados por no haber sido debidamente dirigentes de acuerdo a los cargos que ejercían en haber custodiado o salvaguardado los intereses de la municipalidad o los patrimonios de la municipalidad según lo que dijo Contraloría. Y esto es una situación que deviene de un simple cambio de interpretación de la Contraloría, de una situación que se viene arrastrando desde el año 2000, al menos a la fecha, y que consistió en que las personas que hacían uso de su licencia médica o de sus vacaciones, se les pagaba un promedio de la hora hecha que habían ganado en los meses anteriores. Y esto porque la mayoría de los funcionarios públicos trabajan en hora hecha y cuando hacen uso de estas remuneraciones sin trabajar, se perjudica mucho su ingreso si es que no se considera el promedio de la hora hecha. Y esto fue lo que el año 2013 la Contraloría resolvió y rechazó esa forma de pago y lo restringió en ese momento solamente a aquellos trabajadores que realizaban turnos permanentes y rotativos. Es decir, no es una conducta ilícita, está dentro de una manera de interpretar el Estatuto Administrativo de los Empleados Municipales. Creo que muchos estamentos públicos también se hacen de la misma manera y posteriormente la Contraloría, a partir del 2013, fue cambiando los criterios y ampliando la posibilidad de que trabajadores en uso de sus vacaciones y su licencia médica puedan tener derecho a un promedio de la hora hecha que hayan ganado en los meses anteriores. Y eso incluso se amplió a aquellos trabajadores que cumplían funciones que permitían la mantención o el funcionamiento del servicio que presta el municipio. Y eso quedó tan así reflejado que la Contraloría, cuando hace su informe final, entrega cuatro ítems en los cuales se determina específicamente estas cuatro situaciones o situaciones distintas entre sí, que en definitiva hacen que la formalización que se hiciera en marzo del año 2020 por 52 millones de pesos de estos pagos hechos con una objeción de la Contraloría se reducen a 9 millones 400 en la formalización que se hace ayer. Sí, para actualizar entonces, tal como dice Miguel Alfaro, y lo tenemos en el titular de la estrella, efectivamente la justicia rebaja el monto defraudado que era lo que presentaba el Ministerio Público de 56 millones a 9 millones solamente, cambiar toda la cifra. ¿Eso qué quiere decir? Le pasamos la palabra a Marcela también y a Javier. Sí, adelante abogado y vamos pimponeando la palabra. Eso significa que en el periodo de julio del 2014 a marzo del 2015, de un total de más de 950 funcionarios que trabajan para el municipio, tanto de planta como de contrata, solamente 31 funcionarios que hicieron uso de su feriado o tuvieron licencia médica, percibieron este promedio de hora extra. Y eso da esta cifra. Por lo tanto, aquí nadie se ha llevado la plaza para la casa, mis representados no defraudaron al municipio, ni se ha visto disminuir el patrimonio municipal. Aquí se han hecho afirmaciones que atentan incluso con una institución respetable como el Ministerio Público. El Ministerio Público ha sido acucioso. Sin embargo, hay colegas que han presentado reiteradas querellas, ¿cierto?, sin ningún fundamento, que incluso fueron condenados al pago de costas por haberse querellado de manera infundada y que tampoco la han pagado. Por lo tanto, es muy fácil decir palabras, pero las cosas hay que demostrarlo en los tribunales y en las investigaciones que hace el Ministerio Público. Aquí se ha dado tribuna, ¿cierto?, para que se hagan afirmaciones y hablan de maquinación y todo. Yo viví en Viña hace más de 30 años y soy abogado y he ejercido la profesión de abogado en esta ciudad y claramente las visiones que tienen las personas que me antecedieron la palabra es totalmente distinta a la que yo tengo y por eso creo que el procedimiento abreviado debería realizarse y una manera de terminar de una vez por todas en relación a mis representados que no sigan siendo... ¿Vamos a hablar un segundo, por favor? Sí, entendemos abogado. A ver, Javier, esta rebaja del monto defraudado comienza de alguna manera a derrumbar la teoría de un gran desfalco o una gran irregularidad respecto a las horas extras. No. ¿Cómo ven y cómo reciben ustedes que finalmente hoy día se haya rebajado el monto de esta hora extra de 56, que era lo que se acusaba, a 9 millones? ¿Empieza a derrumbarse un poco el caso para los querellantes o no? Perdona, para contextualizar un poco el tema y para hacerme cargo de las insinuaciones que hace el señor Alfaro las querellas que he presentado yo contra el Ministerio Público son contra el fiscal anticorrupción Claudio Rebeco, que ha generado una impunidad absoluta a la clase política de Viña del Mar esas ambas querellas están activas, yo no he sido ni siquiera rechazada de mi querella ni siquiera condenado en cuesta, por lo tanto está confundido el colega y respecto a este tema es sumamente importante lo que estamos hablando porque el Ministerio Público no quiere condenar en estas causas se está viendo esforzado a la situación en que hoy día se enfrenta aquí claramente que el caso de la extra hay un hecho objetivo que está refrendado por la Contraloría la plata falta, hay gente que obviamente duplicaba sus sueldos sin trabajar y no poca, mucha entonces lógicamente que hoy día cuando el señor Alfaro dice que este es un tema interpretativo la plata se la llevaron para la casa, la percibieron y no trabajaron en esa hora y eso claramente es delictivo Sí, pero Javier, pero hay un hecho de la causa que uno puede estar de acuerdo o no finalmente el Ministerio Público no logra comprobar un fraude mayor al que estamos viendo en este titular y usted lo dice que solo falta de voluntad del Ministerio Público para perseguir corrupción esa acusación al Ministerio Público es bien grave y es de alguna manera que la justicia no está haciendo la pega así de frontal es la crítica que usted le hace hoy día al Ministerio Público ¿por qué el Ministerio Público no querría destapar un caso de corrupción mayor en Viña del Mar? Por lo mismo que sucedió con el caso de las platas políticas en el caso Penta Soquimich, aquí hay personas con poder y esta crítica yo no la digo solamente aquí verbalmente yo lo había formulado como le dije recién en dos querellas contra Claudio Rebeco justamente por esta misma situación pero quiero cerrar el tema porque no tengo que irme a la audiencia tengo cinco minutos para irme a la audiencia quiero hacer presente lo siguiente la interpretación que hace el Ministerio Público contradice totalmente lo que son los informes de auditoría de Contraloría respecto a las platas faltantes ya hay informes que fueron realizados por la Contraloría y que fueron no objetados, fueron reconocidos nadie los objetó hasta este momento por lo tanto yo creo que aquí el tema de los montos es un tema de interpretación tal como lo sostiene el señor Alfaro que aquí nadie se llevó un peso pero tenemos un municipio quebrado tanto en la Corporación Municipal tanto en la Ilustre Municipal de Viña del Mar el déficit supera los 27.000 millones de pesos en total entre ambas instituciones y a mí no me pueden sostener de que nadie se ha llevado dinero para la casa si es que faltan 27.000 millones de pesos ¿y cuál es la alternativa judicial? usted presenta a un colega en la audiencia ¿por qué usted dice que va a ir a la audiencia? si usted no compareció en la audiencia yo como creyente sube razones salud pero a usted no le da la explicación el colega se la va a ir a la tribuna ¿y cuál es la alternativa en este momento judicial que le queda Javier respecto a la decisión del día de ayer? bueno, ahora viene la audiencia justamente vamos a ver eso porque vamos a tener que ver qué pasa con la propuesta de juicio abreviado que está proponiendo la defensa bueno, despedimos a Javier porque se va a una audiencia gracias abogado por estar con nosotros y usted comparte Marcela las palabras que señala Javier Gómez que no habría voluntad entonces del Ministerio Público esperen un segundito esperen un segundito vamos a la pausa y reen esta serie de investigaciones y de procesos yo le he preguntado súper cortito ya a la ex concejala usted comparte las palabras del abogado de Viña Transparente de que aquí hay falta de voluntad del Ministerio Público para investigar a fondo estos antecedentes lo que yo he apreciado durante todo este tiempo cuando me ha tocado ir a declarar y en general tras haberme reunido también con los fiscales los distintos fiscales incluso la fiscal regional en su momento es efectivamente la voluntad de querer investigar porque recordemos que esta no es la única querella que se encuentra presentada yo ayer concurrí estuve en la audiencia ahora también me voy a incorporar y me doy cuenta que claro lamentablemente a veces no es lo que uno quisiera pero cuando uno acepta hacer todo esto de manera correcta y la manera correcta son los tribunales uno también acepta cuáles son las condiciones que los mismos fiscales o quienes hacen parte de todo esto presentan yo ya quisiera otra cosa obviamente yo me hago eco de las personas que presenté como concejal y me hago eco de lo que uno dice de la ciudadanía pero es justamente la justicia la que tiene que determinar cuáles van a ser las sanciones que se van a aplicar perfecto Marcela muchas gracias por estar con nosotros vamos a estar atentos y tomamos de inmediato contacto con Carlos Gajardo exfiscal hoy día abogado que por ejemplo en este caso está representando a la parte querellante a través de la corporación del municipio de Viña del Mar Carlos ¿cómo estás? mira hay quienes señalan que lo que pasó ayer es que este caso se comienza a caer cuando se habla de solamente un desfalco de nueve millones la verdad es que muy pequeño en relación a lo que se había planteado como un gran delito ¿qué pasó? ¿el caso va a seguir? ¿tiene otras aristas? o efectivamente el Ministerio Público no tuvo pruebas suficientes para culpar de delitos mayores o por ejemplo para incluir a la alcaldesa exalcaldesa de Viña del Mar Carlos ¿cómo estás Monse? buenas tardes ya gracias por la invitación mira es importante aclarar lo que pasó ayer porque contra lo que puede parecer a mí me parece que es una buena noticia de lo que sucedió ¿por qué? porque hay diversas aristas que se están investigando respecto al municipio de Viña del Mar una de ellas es la de Horas Extraordinarias donde la parte queridante es el Consejo de Defensa del Estado ¿no? no somos nosotros como abogados de la corporación o no el municipio porque efectivamente cuando el Consejo de Defensa del Estado ingresa en una causa excluye la participación de otros organismos pasa a representar el interés fiscal en este caso de la municipalidad y hasta acá todo lo que hay son acusaciones ¿no es cierto? denuncias querellas este va a ser el primer caso Monserrat en que vamos a tener una sentencia condenatoria porque lo que sucedió ayer es que se comenzó a tramitar un procedimiento agrediado todavía esto no termina vamos a ver cómo concluye que implica que los acusados reconocen su responsabilidad en los hechos recién veíamos al abogado Miguel Alfaro que es justamente el abogado de los acusados en esta causa de uno de los que fue administrador municipal en Viña del Mar y ellos han admitido o van a admitir responsabilidad por estos hechos y por lo tanto van a tener la primera condena que pasaría a ser además la primera condena en Chile por haber tenido horas extraordinarias excesivas como constitutivas de un delito de fraude al fisco así que a mí me parece que es una buena señal es una arista pequeña por cierto es para entender es una arista pequeña y hay otras aristas sin curso o con esto se cierra el tema de horas extras por ser un juicio abreviado en el tema de Viña del Mar el tema de las horas extras respecto a estos imputados se cierra como se explicó también por los querellantes que me precedieron hay otras querellas también presentadas por horas extras que apuntan a otros funcionarios y que apuntan también a la propia alcaldesa pero se cierra respecto a la participación de los que están admitiendo responsabilidad y existen otra serie de aristas abiertas que tienen que ver con bueno los finiquitos millonarios con lo que sucedió con el tremendo déficit municipal que tiene la municipalidad etcétera entonces si bien claro uno puede decir bueno la sentencia va a ser pequeña va a ser en libertad 541 días posiblemente en libertad son también y ese es un tema de más larga discusión no es cierto las penas que tiene nuestro sistema en algunos casos para delitos menores uno esperaría que hubiera sentencias más altas sobre todo porque con esto se le da una señal a los demás que es la gracia que tiene el derecho penal pero te insisto ¿hay alguna causa hay alguna causa o alguna de las aristas que podría eventualmente involucrar a la ex alcaldesa bueno la parte más importante de las aristas involucra a la ex alcaldesa que tiene que ver sobre todo con el déficit municipal de los 20 mil millones de pesos ¿y esa causa? esa está abierta pero ¿está en etapa de investigación donde la alcaldesa está imputada o aún no? está en etapa toda investigación técnicamente es imputada pero no ha sido formalizada que es el grito más relevante ¿no es cierto? que es cuando ya se le lleva al tribunal y se le dan a conocer los antecedentes y hay también denuncias y querellas contra lo que era su mano derecha ¿no? la famosa Manán María Angélica Maldonado y aristas que tienen que ver con la casa del deporte hay mucha arista abierta y yo creo que es importante que la justicia en este caso el Ministerio Público avance y dé señales de que esto se va a investigar en profundidad y con yo diría con rigor pero lo que te decía respecto a esto es que la señal que se da por lo tanto es que efectivamente si usted cobra horas extraordinarias y usted autoriza horas extraordinarias en cualquier municipio de Chile que no se realicen eso con esta sentencia es efectivamente un delito eso puede ser perseguido constituye un fraude al fisco y a mí me parece que desde ese punto de vista esto es una buena noticia de lo que está pasando Carlos gracias por estar con nosotros un abrazo nuevamente gracias que te vaya bien